No pudo ser. El yudoka Sugoi Uriarte, alumno de máster de la UPV, rozó la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Londres. Tras perder ante el húngaro Muklo Sunvari en la semifinal de la categoría de 66 kilos, Sugoi cayó derrotado ante el coreano Cho Junho en la técnica de oro. Los jueces determinaron, en una decisión muy polémica, dar el triunfo al asiático tras no lograr desempatar en el tiempo extra. Un diploma olímpico está al alcance de muy pocos deportistas. Todos los que tuvimos la oportunidad de verlo ayer vimos que se dejó la piel en el tatami, que lo intentó hasta el último momento y bueno, todos pensamos que quizás hubo una compensación con el coreano por el combate anterior, que no estamos nada de acuerdo con lo que decidieron los árbitros, pero como dice Sugoi, esto es el deporte, el deporte tiene estas cosas y yo creo que desde aquí simplemente darle la enhorabuena y agradecerle que lo haya peleado tanto como lo ha peleado. Nacido en Álava, vive en Valencia, donde se entrena en el Club Valencia Terra y Mar. Sugoi Uriarte fue subcampeón del mundo en 2009, campeón de Europa en 2010 y quinto del mundo también en 2010. ¡Gracias!